Dentro de mí, con los ojos altamente asomados a la noche, contemplo las estrellas y dentro de mí, en el río incansable de mi sangre, las siento y las descubro reflejadas, luminosas y hondas, como si en mi entraña fuera el mismo cielo en donde están ardiendo. Autor Elías Nandino